¿Vos tenés promesas por un mundo mejor? Sí. Bueno, quiero que escribas acá la que quieras y después esto lo vamos a soltar en algún momento para que el mundo lo tenga en cuenta. Prometo cuidar más el agua. ¿Cómo? ¿Me preguntarás? ¿Cómo te preguntaré? Por ejemplo, tardando menos para bañarme. O viste que hay veces que prendés la ducha y no sé qué vas a hacer otra cosa y me dejás diez minutos prendida y después... Ah, sí, sí, sí. Y después te vas a bañar. Bueno, eso no va a ser nunca más. Prometo apagar la luz cada vez que salgo de mi cuarto. O de algún lugar. O de algún lugar. Muy bien. Prometo que cuando esté en la cita romántica el río lo limpiaré. Prometo ahorrar energía o prometo ahorrar agua. Prometo ahorrar energía. Sí, bastante dejado las luces prendidas. La verdad. Regalar sonrisas y ponemos una carita feliz y hacer reír a la gente. Ese sería mi aporte para un mundo feliz. Va mi promesa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Qué amor! ¡Hacer que sea un lobito feliz! Prometo manejarme siempre con honestidad y comprensión. ¡Ahh! Y mostrémoslo así. Para un mundo mejor. Honesto y comprensivo. Sería bueno, ¿no? Ojalá, ojalá lo pueda hacer De ahora en más, cada vez que veas un globo naranja volando Seguramente es alguien más que se sumó a nuestra cadena de promesas por un mundo mejor ¿Y vos? ¿Qué esperas para sumarte?